Ay, que no déjame llorar y de llorar Sufre y llora Hoy los bravos Llegó la hora Sufre y llora Con los bravos Llegó la hora Mirala, mirala, mirala Que la ponga a bailar Mirala, mirala, mirala Que la ponga a bailar Mirala, mirala, mirala Que la ponga a bailar Gloria a Dios Mirala, mirala, mirala Mirala, mirala Que la ponga a bailar La ponga a bailar Que la ponga a bailar Que la ponga a bailar Gracias.